Atención con esta imagen, no, esta imagen me parece casi una síntesis perfecta de la nueva normalidad en los espectáculos y en el teatro, porque parte del teatro y de la alegría de los espectadores es sacarse la selfie, la foto con las estrellas y las protagonistas, y esto es lo que hace Moria. Mirá cómo encontró la vuelta para no, sin barbijo, poder sacarse una foto del otro lado del vidrio, en el multitavaris, donde están haciendo las funciones, la están haciendo muy bien, con Brujas, súper clásico, una de las obras más vistas de la historia del teatro argentino, que ha vuelto 30 años después, con parte de su elenco original, por supuesto, entre ellas Moria. Estas son las fotos que se están llevando, mirá, una selfie perfecta se llevan. Con Moria ahí. Totalmente, mirá, una fotaza te está llevando. Es como una vidriera con maniquí, pero que se mueve, un malo, ¿no? Total, me encanta porque además mucha gente espera a las actrices, a los actores, a la salida. Ahora más todavía, que saben que se creen. Para ver si no, y ahora ya saben que se puede decir que Moria, sonaste, vas a tener que quedarte ahí después de cada función. Y la gente contenta, por supuesto, y claro.